Además de sentirse orgulloso por representar a México en Europa, el cineasta Michel Franco sostiene que más allá de los premios, llevar su cine al Festival de Cannes le ha permitido relacionarse de tal manera que ahora además de amigos tiene talentosos cómplices como Tim Roth, con quien actualmente escribe el guión de la que será su sexta producción cinematográfica. Es importante también valorarlo porque mucha gente habla de Cannes como el festival, no sé si la parte glamorosa o tonta o mucha gente no entiende que realmente para lo que más sirve es para trabajar, o sea yo nunca hubiera trabajado con Tim Roth si no nos conocíamos en Cannes, entonces para eso vale la pena el festival, conocer gente que de otro modo sería muy difícil, colaborar de ese modo y lo de Tim es solo un ejemplo de mucha gente con la que he trabajado a partir del festival. En el marco del 70 aniversario del Festival de Cannes, Franco reconoció que Roth solo es un ejemplo de las muchas personas con las que ha podido trabajar gracias al festival que en 2009 le dio la oportunidad de participar en la quincena de realizadores con su ópera prima, Daniel y Ana. Para mí ha sido muy importante, estrené ahí Daniel y Ana, mi primera película en 2009, en la quincena de realizadores y significó muchísimo porque empezar la carrera en Cannes pues es inmejorable y pues yo no sabía lo que iba, no entendía mucho de lo que significaba realmente el festival, solo sabía que pues es el festival más grande del mundo y más prestigioso y que llegar era un sueño. Ya para después de Lucía en 2012 fue otra historia porque la escribí en París en la residencia del festival de Cannes. Escribir el guión de una película que en esa residencia solo aceptan a directores que están escribiendo su primera o segunda película no te garantiza para nada entrar. De hecho de los seis directores que estábamos trabajando ahí a la vez, solo dos entramos al festival. Este 2017 Franco viajará por cuarta ocasión a la Riviera Francesa, esta vez para presentar Las Hijas de Abril, una película menos personal en la que deja a un lado las experiencias personales y explora la ficción para mostrar una historia más accesible y amigable con el público. Si la película es accesible y si la película generó comunicación con el espectador y hay también una campaña para permitir que la gente se entere de que la película existe, pues es probable que tenga un mayor impacto. Pero al público no le asusta porque estuvo en Cannes debe ser muy complicado. Eso es lo que muchos directores o productores tratan de manejar. Eso es mentira. Lo que también es cierto es que no te suma mucho. No porque estuvo en Cannes la gente la va a ver. ¿Dónde está Karen? Estamos muy preocupados por la bebé. Con información de Maricruz González e imágenes de Ana Karen Alvarado, Notimex.